Hola como estas? Me conoce como Jidex, bienvenido al canal, el dia de hoy te voy a enseñar a como tener la arma especial KT4 Esta arma especial es algo parecida a las Liquid Fire de Dark Rise Es un arma bastante buena con 3 funciones, 3 puntos de disparo, sin embargo no te voy a despolear hasta que ya la tengas en tus manos Así que bien, sin mas que decir, empecemos Como primer paso lo que necesitamos es tener el liquido o el veneno que nos dan las arañas Como lo vamos a tener, una vez activado toda la energia, todo el poder, te dejo aqui arriba una anotacion para que vayas a ver el video Por si es que aun no sabes como activar la energia, tenemos que esperarnos hasta ronda de araña Una vez en ronda de arañas lo que va a pasar es que tenemos que subir rapido al generador A Y en nuestra esta parte darle cuadro para bajar la jaula Y una vez que ya esta bajo lo que tenemos que hacer es ponernos detras de la jaula a modo de que encerremos a una araña A veces es bastante tedioso porque la araña no quiere meterse, sin embargo siempre se va a meter Asi que bien, una vez ya la tengamos adentro vamos a repetir el proceso Vamos a subir y ahora en vez de bajarla le vamos a dar a subir Una vez arriba automaticamente la maquina va a inyectarle o succionar su veneno Y una vez de que eso pase vamos a tener la primera pieza La siguiente pieza es un tanto tedioso, lo que tenemos que hacer es irnos a la zona del bunker Como ya les digo para abrir el bunker necesitamos ya tener electricidad Por lo tanto te recomiendo muchisimo que pares saber el video por si es que aun no lo sabes Asi que bien, nos metemos al bunker, nos vamos a ir hacia el fondo Una vez que abramos hacia el fondo vamos a seguir Y una vez de que estemos aqui en la zona de no se los zombies En estas pequeñas vitrinas vamos a bajar y vamos a abrir esta puerta Aqui vamos a tener que nadar y ten bastante cuidado que te puedes ahogar Ok, nos metemos y nos vamos a ir por el lado derecho Y una vez estemos yendo por el lado derecho vamos a subir aqui para tomar un poco de aire Y ahora nos vamos a ir hacia el fondo lo mas rapido posible Y una vez de que lleguemos al fondo tenemos que tomar esta planta No te preocupes por el aire por eso tenemos esta pequeña espora Esta espora nos va a dar aire Le disparamos, tomamos el aire, regresamos, subimos de nuevo aqui Con esto vamos a tener la siguiente parte de nuestra arma especial Ok, ahora lo que viene es irnos a la zona del laboratorio B Una vez estando aqui solamente tenemos que matar zombies Y eventualmente nos va a aparecer un zombie con una aurora verde Este zombie tiene nuestra ultima pieza y lo que tenemos que hacer es solamente matarlo Y el va a dropear la pieza, lo matamos y nos va a dropear la pieza Como ya les digo este zombie me aparece muchas veces aqui Todas las veces que he jugado me ha aparecido el zombie verde aqui Asi que bien te recomiendo muchisimo que te vengas a esta parte Ok, una vez teniendo nuestras 3 piezas lo que tenemos que hacer es irnos a la zona del bunker Y en la misma habitacion donde fuimos a nadar o a buscar nuestra pieza 2 Va a haber una mesa, le vamos a dar 4 y va a comenzar a fabricar el arma Una vez fabricada tenemos nuestra arma especial Cabe decir que esta arma especial como ya les habia dicho antes tiene 3 modos de disparo El primero es unico, solamente es un disparo Mata al zombie, le tira una pequeña toxina y comienza a inflarse y revienta El siguiente es un ataque cargado con 2 disparos Lo que va a pasar es que vas a dejar un pequeño charco de toxina o no se que sea veneno Y cualquier zombie que pase lo vas a contagiar y explotar y matar Sin embargo el disparo 3 es lo mismo pero con un poco mas de duracion Asi que bien, espero que te haya gustado este video Si te gusto puedes dejar like, compartir y suscribirte Voy a estar subiendo Black Ops 3 por si es que te interesa y mucho se subunoshima Asi que bien, un saludo y adios ¡Woo!